Hoy el amanecer se tiñe de negro Escupo balas para todos esos raperos Que no pasan de ser el idiota Que dicen ser reales y no pasan de ser maniquis de moda Pongo punto y coma en sus letras tan bizarra Vengo a joder su fiesta de disfraces Hoy traigo clases de frases así que presta atención a la pizarra Hoy el poeta toma el micro y sobre el mismo me filtro Date cuenta que un MC inteligente es todo un peligro Para esos novatos soy una bomba molotov en sus esfílteres Sacudo tu suelo con 20 grados en la escala de Richter Novato incapaz no pasa de ser un chiste Dice rapear bien y ni siquiera sigue el compás Lo único que sabe hacer es putear Así que toma tu estilo frágil y digo bombo a yash Miles de reproducción en Youtube y se cree grande Date cuenta que el prestigio se gana en la calle El rap es competición y mensaje Engrasa constantemente tu engranaje O se devorado por los salvajes Soy el dique que detiene tu oleaje ahogando MC sus normales El rap está muriendo y tú eres el culpable Por eso te rajo de arriba abajo como un sable Yo represento la república No solo suelto competición y también suelto balas de conciencia Ejecutando líricas con inteligencia Basadas en la ética del nuevo orden mundial Disfrazan la dictadura de democracia de un modo demencial La economía aprieta nuestras vidas de forma severa Provocando desesperación en esta quimera Te quitan la vida poco a poco y encima te lo niegan No pueden negar que en el PJ muchos siguen los pasos de Videla El bullying en el colegio es tan normal como el aire que respiras Adolescentes usan el suicidio como única salida Redes sociales solo movilizan el morbo Mujeres protestando a favor del aborto Como si tuvieran el poder de condenar vidas Ve más allá de tu vista, más allá de esa tele que te hipnotiza Te darás cuenta que nos cubre un régimen fascista Llamamos progreso a nuestra autodestrucción Desde que se construyó la primer ciudad el hombre se condenó Pero no importa, nosotros los aplaudimos Sin ver que todos son unos bioasesinos El racismo parece no terminar Xenófodos inyectan rencor en una dosis mortal Y luego la ONU proclama por la paz mundial Apuntándote con un misil nuclear Y esto es lo que se escupe Son realidades plasmadas para despertar a la urbe El home del león Home del león Home del león Home del león Etreo El La La Lamentar Petición Y pensar Mi rap está hecho para ejecutar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.